Buenos días muchachos, seguimos trabajando en la Ford Expedition 2003 5.4 en este caso pues la camioneta está temblando está echando unas pequeñas explosiones por el escape y les estaré enseñando como revisar el catalítico porque pienso que es el catalítico el que está tapado venemos por la parte de abajo y les estaré mostrando por aquí a ver si alcanzan a ver, vamos a prender la lámpara nada más lleva dos tornillos con el dado 15 uno aquí, otro acá, un segundito les decía que llevaba dos tuercas más bien una, dos con el dado 15 aquí puedes desconectar este sensor ya lo desconecté nomás presionas este clip que está aquí, lo presionas hacia abajo si lo quisieras quitar, pues lo puedes quitar este es el catalítico aquí tenemos otro, trae doble catalítico esta camioneta de este lado y también trae un sensor por acá, lo puedes desconectar es un azul, igual presionas el clip hacia abajo si lo quisieras quitar por completo nada más hay que quitar otro tornillo aquí con el dado 15 le echas W40 como miran ahí yo ya le puse W40 a los tornillos también o las tuercas les puse W40 ya que lo hayas aflojado de aquí se le da unos golpes por esta parte de aquí y aquí, esos tornillos que tú ves ahí no es necesario quitarlo entonces le das golpe aquí y aquí con un marro hacia allá y se va a ir saliendo desde aquí desde aquí se va a ir saliendo hacia allá ahora, quiero que escuchen un ruidito como suena uno y como suena el otro este ya fue cambiado y es un automarket como quien dice una se puede decir universal entonces, escuchen el ruidito que hace o el zumbido se escucha vacío escuchen este si escuchan la diferencia de uno y otro este se escucha más grueso entonces vamos a aflojarlo y lo estaremos no quitando del todo pero yo les voy a enseñar más o menos como revisarlo ahí está una tuerca y ahí está la otra ahora procederemos a jalarlo hacia abajo ahí está ya lo descolgamos ahora, chequense esto con un espejo aquí tengo mi espejo este quebrado por ahí tengo otro, verdad pero vamos a usar este quebrado y estarán viendo hasta allá adentro a ver si alcanzan a ver hacia abajo déjenme ver y dónde está no lo miro ahorita se los voy a poner si no voy a traerme otro espejo para que miren clarito pues bueno muchachos no pude conseguir el otro espejito espero y lo puedan apreciar ahí el catalítico está en perfecto estado allá adentro se mira lo blanco y está parejito el catalítico no tenemos problema con este catalítico ok pero el problema si podría ser este otro que como es universal todo lo de adentro se haya hecho se haya hecho pedazos y se haya ido hacia atrás y atorarse por ahí entonces se tendría que quitar como quien dice todo el mueble para atrás y ver qué onda verdad entonces en este caso nomás vine a cambiar la válvula del PVC pero y a ver porque estaba haciendo está temblando no hay ningún código no hay códigos entonces como quien dice como si no tuviera nada verdad más sin embargo la camioneta está les digo está temblando un poco vamos a poner para atrás estos catalíticos están bien son los originales ahora este no lo podemos ver este otro que está aquí no se no se puede mirar a menos que tuviéramos una lámpara de esas que se usa como videocámara y le metiéramos la metiéramos por aquí desconectar este y meterla por ahí de lo contrario ni con el espejo no mirarías ya que hace una curva por aquí entonces no hay manera de que puedas mirar si este otro catalítico está bien o no está bien verdad no hay manera de que lo inspecciones a menos con la videocámara y llevarse o tenerse esa para meterse por ahí y revisarse este de aquí no lo podemos revisar tampoco porque pues está desde ahí arriba no lo podemos ver hacia abajo si lo quitara no lo puedo mirar verdad entonces hay que quitar todos prácticamente hay que quitar los dos para poder ver si es de que hay residuos ahí o si hay algo que esté entre el tubo que esté residuos de esta cosa del catalítico verdad entonces se tendrían que desconectar de aquí como ya lo desconecté se tendrían que quitar otros dos tornillos de ahí uno allá otro acá y pues quitarse ese que está ahí y el otro de este lado que tú ves ahí entonces vamos a ver si hacemos ese procedimiento pero pues ahí voy a cortar mi video espero que en algo te ayude la información entonces una expedición 2003 al 2006 revisando los catalíticos este catalítico para mí está en perfecto estado entonces pues seguimos chambeando aquí en la calorcita cordial saludo a todos cambio y fuera hola que tal muchachos esta es una segunda parte del video voy a vamos a hablar sobre las explosiones que tenía la expedición en 2003 Eddie Bauer 5.4 el motor pues fíjense que quité los catalíticos por completo les estuve enseñando en el primer video sobre los catalíticos que pensé que eso era yo los arranqué por completo de arriba abajo los inspeccioné y los catalíticos estaban bien estaba echando pequeñas explosiones antes de eso yo había cambiado las bobinas digo las bujillas con todas las botitas pero no me había dado ningún código de misfire cilindro número 1 cilindro número 2 o algún cilindro no me daba absolutamente nada pero aventaba las explosiones ok entonces regresé a la semana y busqué de nuevo y no encontré nada no encontré absolutamente nada ahorita estamos en otro día ya pasaron como dos semanas más o menos y pues empezó a parparear el check engine empezó a flashar y ya sacó un cilindro que estaba fallando que era el número 2 aquel ya le puse un zip tie ahí ahí ese cilindro estaba fallando pero yo metí bujillas nuevecitas también me encargué de quitar el EGR para inspeccionarlo y todo estaba bien la camioneta seguía con pequeñas explosiones de vez en cuando no me daba ningún código nada absolutamente ningún código hoy en día me sacó el código del P0302 de la bobina número 2 cilindro número 2 lo que yo hice fue pasar primero lo inspeccioné vean el problema era todo una bobina pero en un principio nunca me dio el código de la bobina lo que hice fue textearla para ver si pasaba chispa y si estaba pasando chispa entonces dije pues aquí hay algo raro saqué la bujilla ya que era nuevecita y seguía la bujilla estaba muy bien entonces lo que procedí a hacer aquí fue cambiar la bobina del número 2 al número 1 y la fui a correr y mi problema se pasó al número 1 aquí tenemos una bobina nuevecita ahí está nuevecita esta bobina a ver si alcanzan a ver y ya se solucionó ya no está temblando para nada la camioneta pero estaba echando pequeñas explosiones y creí que era el catalítico no fue nada del catalítico déjenme la prendo si es que encuentro las llaves no las dejé ahí vamos a prenderla para que ustedes miren pues ahí está ya la prendí la camioneta ya no tiembla encontré otro detalle aquí eso lo acabo de encontrar apenas vean la camioneta ya no está temblando ya no está ya no está aventando pequeñas explosiones para nada les voy a enseñar un problema déjenme traigo una sillita que me trajo el cliente por aquí ya que no crecimos no crecimos escuchen aquí un ruidito está haciendo un ruido primero me salía que era el EGR pero el problema está en una de las mangueras ya no está temblando ya se acabaron las pequeñas explosiones el problema fue una bobina pero no me daba el código de la bobina les digo no daba ningún código ningún misfire ahorita vamos a trabajar ahora con este código que es el P0405 también me estaba dando el P0401 y aquí dice que circuito bajo del sensor A de recirculación de gas ahora si nos vamos a eso la vamos a apagar ya no trae el check engine ya no parparea ya no hace absolutamente nada de eso y les quiero enseñar con un desarmador donde tenemos el problema el problema son dos mangueras que acabo de comprar son del EGR vamos con este desarmador si no se apaga mi teléfono por aquí abajo vean aquí vamos a ver la manguera a ver si la alcanzan a ver por ahí está totalmente trozada la manguera a ver ahí está véanla ahí aclárate video aclárate la vamos a quitar es esta de aquí la gruesa y la vamos a sacar a ver si no está muy caliente pero vamos a tratar de meter las manos con cuidado por ahí y si está caliente déjenme traigo unas pinzas para sacarla bueno aquí la vamos a sacar con las pinzas vamos a jalarla a ver si se nos deja ahí viene ahí viene ya la sacamos vean la manguera como está aquí tenemos la manguera totalmente quemada aquí tenemos uno de los problemas que nos estaba dando ese código tostada por completo vamos a sacar la otra las dos no las venden por 10 dólares aquí la sacamos y la vamos a jalar desde allá esta es más chica y son mangueras especiales verdad muy delgaditas vamos a ver si puedo sacar eso ahí está y también ya es más también está también está trozada vean esto aquí por la parte de abajo a ver si alcanzan a ver clarito en el video vean como estaba por abajo esto yo no lo había mirado yo no lo había diagnosticado este lo que sí que fue que cuando quité el EGR o esta válvula no sé como ustedes la conocen EGR la ERG ERG EGR no 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 cómo está ya se me está olvidando a mí el español EGR es la EGR la válvula GR que quema los gases este yo lo quité desde aquí lo aflojé quité este sensor y nunca vi esas mangueras es más ni ruido hacían pero ahorita nos está marcando este sensor pero por causa de estas dos mangueras que están trozadas ahora vean ahí es donde se conecta vean ahí están las dos mangueras vean cómo está de achicharrado la de para acá y cuando cuando yo hice este trabajo aquella tuerca que ven ustedes hasta allá en el fondo ahí abajo de la manguera el tubo ese estaba flojo y lo apreté perfectamente bien entonces ahora nos estaba dando ese código y también nos dio el del cilindro pero antes el car la camioneta antes de que ya lleva como un año temblando o aventando como pequeñas explosiones como queriéndose apagar más sin embargo no aventaba códigos nomás se tenía uno del sensor de oxígeno banco número uno sensor uno que está allá abajo entonces o banco número dos me parece no número uno era el primer sensor de oxígeno yo lo conseguí usado se lo puse asunto arreglado aquel sensor si andaba pegando en el catalítico y se había derretido donde hacen las dos conexiones así que lo reemplacé y se solucionó el problema ahorita vamos a solucionar el siguiente problema nada más este les mencionaba que sobre las explosiones nada más era la bobina y a pesar de que yo hice mi test todo estaba en perfecto estado ahorita nada más voy a voy a quitar este código que aparece aquí hay cuatro cuatro códigos los dos son mismos lo otro es de relación a señal eje pero aquí este ya dice que quiere decir que las llantas quedaron en como dice como les explicar quitaron el 4x4 era 4x4 ya no existe el 4x4 para nada quitaron hasta el diferencial la bola del diferencial la quitaron entonces de ese tiene otro código pero ahorita vamos a solucionar ese nomás reemplazando estas dos mangueras y de esa manera pues yo concluyo mi video así de fácil vamos a reemplazar estas 10 dólares mangueras del EGR una delgadita una más gruesa esas van ahí entonces espero en algo te vaya a servir el video y para que puedas diagnosticar